Ay amor, ay amor, yo te extraño Extraño todo lo que tú me has dado Ay amor, ay amor, yo te extraño Extraño todo lo que tú me has dado Extraño tus caricias Ay, ay, ay Extraño tu sonrisa Ay, ay, ay También tus lindos ojos Ay, ay, ay Tú sabes mi amor como tú me haces falta Junto a mí, junto a mí, junto a mí Aquí Junto a mí, junto a mí, junto a mí Aquí Junto a mí, junto a mí, junto a mí Aquí Mi amor, yo te quiero a ti Junto a mí, junto a mí, junto a mí Aquí Junto a mí, junto a mí, junto a mí Así Junto a mí, junto a mí, junto a mí Aquí Amor, yo te quiero a ti Sabor, sabor, sabor Ay amor, ay amor, yo te extraño Extraño todo lo que tú me has dado Extraño todo lo que tú me has dado Extraño tus caricias Ay, ay, ay Extraño tu sonrisa Ay, ay, ay También tus lindos ojos Ay, ay, ay Tú sabes mi amor como tú me haces falta Junto a mí, junto a mí, junto a mí Así Junto a mí, junto a mí, junto a mí Junto a mí, junto a mí Aquí Mi amor, yo te quiero a ti Junto a mí, junto a mí, junto a mí Amor yo te quiero a ti Amor yo te quiero a ti Amor yo te quiero a ti